¿Qué tal todos? Ya es Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería iniciar una serie de vídeos sobre el juego de Bunker e intentar daros un poco más de información sobre quizás uno de los golpes que más temen los jugadores de golf. En mi experiencia lo que he visto a lo largo de los años es simplemente el hecho de estar en la arena que exagera un poquito las tendencias de cada uno y si el juego tiende a tocar excesivamente atrás, aquí en la arena se ven exageradas un poco esas características de swing. Y así, claro, como estás en un banca, es un sitio determinado y tienes que intentar salir, sacar la bola del banca, pues muchas veces si tocas excesivamente atrás, claro, la bola no sale del banca, tienes que volver a tirar un mismo golpe desde un sitio, prácticamente el mismo sitio. Entonces, claro, se van exagerando un poco esos temores y lo que me gustaría al lado de estos vídeos es daros las herramientas para poder sacar la bola con más consistencia desde el banca. Entonces, un poco en función del nivel del jugodoro, pues claro, a veces para muchos jugodores simplemente el primer objetivo es intentar sacar la bola y luego pues hay otra serie de jugodores pues ya sacan la bola con cierta consistencia, cierta regularidad y lo que están buscando es intentar controlar un poco mejor la distancia, la altura para poder dejar la bola lo más cerca posible del hoyo. Entonces, lo que me gustaría hacer a lo largo de estos vídeos es intentar daros los recursos, las herramientas para poder sacar, primero sacar la bola y después ir afinando cada vez más la técnica. Entonces, hoy quería empezar el primer vídeo un poco con unas tendencias más comunes que veo entre los alumnos y es la de tocar excesivamente a la derecha de la bola. Entonces, la bola entra en la arena excesivamente lejos de la bola, muchas veces sin suficiente velocidad, entonces la bola no sale del banco o si sale, pues sale a duras penas o sale muy disparada, con poco control. Entonces, no sé si es el concepto inicial, obviamente todo el mundo sabe aquí que es quizás el único golpe, aparte quizás algunos golpes altos o dedo de green que estamos intentando no tocar la bola directamente, pero hablando con los alumnos, la sensación que tengo es que ellos tienen la idea, el concepto de que vale, hay que tocar atrás, pero ellos piensan que se tiene que tocar excesivamente, excesivamente atrás. Entonces, lo que veo con los mejores jugadores es que están relativamente cerca de la bola, quizás un poco en función de la arena, pues quizás dos, tres centímetros a la derecha como mucho de la bola en la entrada de la cabeza del palo. Entonces, lo que veo con los alumnos muchas veces es una entrada, no sé, 10, 12, 15 centímetros a la derecha y eso hace que sea mucho más difícil sacar la bola del banco. Entonces, me gustaría centrarme primero en esto, esta tendencia, porque creo que tendrá de máximo utilidad para las personas que estáis viendo este vídeo. Entonces, buena parte de lo que hace que el alumno, el jugador, pues entre en la arena excesivamente a la derecha, tiene que ver con la colocación inicial. Como hemos comentado en los vídeos de juego corto, es muy fácil ver, muy común, ver a los alumnos excesivamente a la derecha ya de entrada. Tienen un exceso de inclinación a la derecha de la columna, el hombro izquierdo está demasiado alto respecto al derecho. Entonces, lo que me gustaría, la primera cosa que si veo, si un alumno está tocando excesivamente a la derecha, pues la primera cosa que mirarías es la colocación inicial. Entonces, lo que me gustaría es, como hemos comentado con el juego corto, pues tener los botones prácticamente verticales, los hombros lo más planos, lo más de la misma altura posible y, sobre todo, si la entrada en la arena es excesivamente a la derecha, intentaría que el alumno, pues, flexionara un poquito más la rodilla izquierda con los botones directamente hacia abajo y así, por lo menos, desde la colocación inicial, estamos aumentando las probabilidades de una entrada en la arena más cerca de la bola. Otras cosas que veo muy a menudo en el juego corto, tanto aquí como en el juego corto como en el báncar, es un desplazamiento a la derecha en la subida. Entonces, obviamente, si estoy entrando en la arena excesivamente a la derecha y después me desplazo a la derecha, estoy comprometiendo la habilidad de volver a la bola con una entrada muy cerca de la bola. Entonces, esas son las cosas que me gustaría comprobar con el alumno, pues, qué desplazamiento hay, qué desplazamiento hay de la cabeza en la subida. Una de las cosas que había comentado en los vídeos de juego corto, energía hacia el objetivo. La cabeza, si se mueve en los jugadores, los mejores jugadores, va hacia el objetivo. Hablaremos en siguientes vídeos, pues, el porqué de esto. Pero nunca verás un gran jugador de juego corto ir a la derecha. Tampoco verás un jugador, buen jugador de juego de banca, pues, con un exceso de espacio entre los brazos y las costillas. Entonces, eso sería más bien la colocación y la subida. Estoy con el peso más bien hacia abajo, debajo del pie izquierdo. He flexionado más mi rodilla izquierda. Estoy procurando alinear los botones directamente hacia abajo. No quiero una inclinación a la derecha. Puede que cambie un poquito la posición de la mano derecha para que esté la palma, esté mirando más entre mis piernas. Y luego, en la subida, pues, intento mantenerme, intento mantenerme en mi sitio. No me desplazo, no me desplazo a la derecha. Y quizás, una de las cosas en la bajada, si tienes estas piezas más o menos controladas, en la bajada, lo único que es importante entender es que hay que acompañar la bajada, la caída del palo con un poco de rotación del pecho para que esa entrada se haga cerca de la bola y no excesivamente lejos. Entonces, voy a hacer un golpe. Después, os voy a dar una manera muy sencilla de entrenar un poco este golpe. Entonces, estoy flexionando un poquito más la rodilla izquierda que la derecha. Tengo los botones verticales. Estoy intentando mantener los hombros más cerca. Perdona, más nivelados. Subida, me voy más bien hacia el objetivo. Intento rotar en la bajada. Y me ha salido. Entonces, he entrado aquí, lo que os iba a comentar. Tengo una raya. No sé si se ve muy bien en el vídeo. Pero hay una raya. He hecho una raya aquí en la arena. Y la bola estaba justo a la izquierda de la raya. Y aquí veo que he entrado en la arena. La cabeza del palo ha empezado a tocar la arena. Nada. Quizás, tres centímetros a la derecha de la raya. Y es una manera muy fácil de entrenar el juego de bánker. Sin bola, primero. Simplemente te sitúas encima de la raya. Y empiezas a ver en qué... A cuántos centímetros estás tocando la arena a la derecha de la raya. Y si ves que son más de 5, 6, 7, 8 centímetros, sabes que esa entrada, con toda probabilidad, va a comprometer un poco la salida de la bola. Entonces, se pone la bola justo a la izquierda de la raya. Te sitúas después. Flexiona la rodilla izquierda. Intentando mantener los botones directamente hacia abajo, sin inclinación a la derecha. Y la bola sale. Y aquí otra vez he entrado en la arena. Quizás dos o tres centímetros a la derecha de la raya en la arena. Espero que esto ayude. En otros siguientes vídeos, pues, iremos entrando en más detalle de lo que es la colocación. Cómo cambia un poco en función del reposo de la bola. El tipo de arena, la cantidad de arena, etcétera, etcétera. La distancia, aquí estás del hoyo, etcétera, etcétera. Entonces, iré matizando un poco más y dándoos más información sobre este golpe importante del golf. Muy bien, espero que os ayude este vídeo. Y muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos. Y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Gracias.